Esa comisión la fundé cuando fui presidente del Senado 2017-2018, la coordiné y pues entró en un periodo de receso porque hubo un nuevo periodo, nuevos congresistas, ahora a principios de este año ya nos notificaron que la comisión se reactivaba, la venimos a instalar. Hemos tenido logros importantes en lo legislativo, como la ley de plazos justos. Yo fui ponente en el Senado, que no es menor porque es la obligatoriedad a las grandes empresas que le paguen a las micro, pequeñas y medianas empresas en máximo 45 días. Antes tenían plazos de varios meses, hasta seis meses seguramente y más para pagarles. Eso les ha ayudado con la caja. Para ayudar con la caja, pues fortalece las empresas y pueden generar más empleo. También otra ley que se llama la escalera de prosperidad, que es una escalera mediante la cual los pymes no tienen que pagar todos los impuestos inmediatamente, sino por escalas de varios meses. Mientras se consolida, tenemos proyectos importantes como la necesidad del tema de los microcréditos. Tenemos otro logro importante que obtuvimos en la reforma tributaria que se llama el régimen simple. Quiere decir que las micro y pequeñas empresas tienen una tarifa de renta diferencial, 35% de la tarifa de renta para las empresas y estas van entre 3 y 14 y medio. Acá hay un alivio también, amén de los debates de control político que se han hecho. Y en esta nueva etapa quisimos instalarla aquí, en el marco de este magno evento de ACOPI, para luego ya sentarnos con la Junta de ACOPI y que ellos nos digan cuáles son las necesidades más sentidas para convertirle en eso en iniciativas legislativas o en debates de control político. De manera que hoy se inicia esa nueva etapa interrumpida y por supuesto pues que estaremos prestos a la defensa de las MIPIMES, que son el 99% de las empresas de Colombia, generan más del 70% del empleo. El Producto Interno Bruto es alrededor del 40%, de manera que no es menor. La defensa, ahí son las más frágiles, las micro y pequeñas sobre todo, son muy frágiles y si no se le dan estos respaldos, muchas tendrán que cerrar y esos cierres pues generan también desempleo, mucho desempleo, lo que queremos es que sigan consolidándose y que sigan creciendo, por eso no hay iniciativas a hacer el acceso al crédito tan necesario para la conciliación, para esta empresa.